Así es, George, el evidente de Alecomabla, Televisión Digital, esta mañana la Policía Militar de Orden Público, como lo ha venido haciendo durante varias semanas atrás, realizando operativos móviles en diferentes puntos de la capital, esto para evitar la ola delincuencial. Rivera, no se cansan ustedes todo el tiempo aquí, las mañanas, tardes, noches, realizando operativos ahora aquí en la Salida Lancho. Bueno, buenos días, Posada, buenos días, compañeros, en estudio, en efecto, la Policía Militar es una institución que trabaja las 24 horas del día, y como parte de esta estrategia de seguridad que se ha implementado, nos encontramos el día de hoy en la Salida a Lancho, donde está revisando todos los buses que vienen y van hacia ese sector del país. Estamos haciendo revisiones completas a todos los pasajeros con el propósito de lograr encontrar armas de fuego, sustancia prohibida en estas unidades. Estamos contando con el apoyo de binomios del primer batallón canino, que también están inspeccionando al interior de estas unidades de transporte. ¿Qué resultados han habido durante todos estos operativos, la semana pasada y hoy que comienzan? Bueno, la semana pasada encontramos algunas armas blancas al interior de varias unidades de transporte, encontramos aproximadamente 5 personas con armas de fuego, las cuales eran transportadas correctamente, presentaron su respectivo permiso de deportación de armas, fueron verificados en la base de datos y se constató que andaban de manera legal. Estos son los resultados que hemos encontrado en los operativos anteriores, sin embargo, el día de hoy vamos a esperar alguna novedad. ¿A parte de la prevención del delito? En efecto, esta es una operación que tiene como propósito brindarle seguridad a la población, prevenir el delito, como usted dice, porque al verificar que nadie porta un arma de fuego, una unidad de transporte, estamos asegurando, ¿verdad?, a todas estas personas que se transportan en estas unidades. Bueno, pues esperamos más resultados y mañana, tarde y noche, ¿verdad?, patrullaje, porque eso es lo que nos pide la gente, ya las motos ya salieron, ahora más pilas. Bueno, la Policía Militar, le reitero, es una institución que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el escuadrón motorizado siempre ha estado en operaciones y siempre lo estará para beneficio de la población. Gracias.